Vea esta semana en el capítulo estreno de su programa, 180 grados, el tema, el abuso y la violencia doméstica. Después resultó de que si nos invitaban a la iglesia y venimos a los pies de Cristo, yo no sentía amor por él, yo sentía odio por todo lo pasado, mucho rincón. Y resultó que yo le oraba al Señor, mi madre oraba por mí, le oraba al Señor diciéndole que me pusiera amor por él, que lo amara. ¿Ya lo hizo? Sí, definitivamente. Sintoniza el estreno de 180 grados este lunes 13 de febrero a las 8.30 pm por Elim TV. Que el Evangelio se vea.